Cariño Serás para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Me quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Cariño que nació de la nada Sin saber se convierte En sublime obsesión Te quiero y no puedo negarlo El cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Cariño que nació de la nada Sin saber se convierte En sublime obsesión Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Me quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar Gritaré sin cesar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!